Todos quieren ser ya gato jazz Porque ellos son de los que más saben sin copar Todos quieren ya tocar el felino jazz La música suave queda atrás Si escucho un buen jazz, no ambiciono uno más Ritmos sabrosos Ya cuadrillas no hay porque en la actualidad Impera el jazz Hay muchos que son solo burda imitación O solo saben ruido hacer sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin copar Para eso solo sirve ser un gato jazz Se escucha el trombón Un buen saxofón Al improvisar No hay quien pueda aguantar Sin ponerse a bailar O también rasgar Y todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar el jazz de verdad Si tocas ya sonrecerás por donde vas Por eso todos quieren ser ya gato jazz